La jugosa cifra que cobran los tucanes de Tijuana por evento privado. Si alguna vez has soñado con tener a los tucanes de Tijuana en tu fiesta, prepárate para un impacto. La famosa banda conocida por éxitos como La Chona y El Centenario no es para nada barata. Recientemente la agrupación fue vista amenizando una lujosa fiesta, lo que despertó la curiosidad de muchos sobre cuánto cuesta tener a estos íconos de la música norteña en un evento privado. Los tucanes de Tijuana formados en 1987 por Mario Quintero Lara se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana. Tu trayectoria está llena de éxitos y premios, incluyendo múltiples discos de platino y oro. Pero ¿cuánto cuesta tener a estos gigantes de la música en tu fiesta? Para aquellos que deseen llevar la fiesta a otro nivel, contratar a los tucanes de Tijuana en un evento privado no es nada económico. La cifra mínima estimada es de 3.5 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. Esta cantidad incluye presentaciones en bodas, fiestas de 15 años y otros eventos sociales. Este elevado precio no solo refleja la popularidad y el éxito de la banda, sino también la exclusividad de tener a los tucanes de Tijuana en una fiesta privada. Imagina tener a los intérpretes de Me gusta vivir de noche cantando en tu celebración, mientras todos tus invitados se quedan boquiabiertos. A pesar de la jugosa cifra, las peticiones de los tucanes de Tijuana para el camerino son bastante sencillas. Prefieren refrescos, comida rápida, snacks, bebidas energéticas, sueros, hidratantes y agua. Generalmente evitan el licor, lo cual puede resultar sorprendente para algunos, pero demuestra su enfoque profesional y su compromiso con las presentaciones. La presencia de la banda en eventos privados no está exenta de controversias. Recientemente amenizaron una fiesta de 15 años en el sur del país que generó polémica por el exorbitante costo y la organización del evento. Sin embargo, estos escándalos no han afectado la popularidad de la banda. Con más de tres décadas en la música, los tucanes de Tijuana han logrado mantenerse en la cima gracias a su estilo único y su habilidad para conectar con el público. Sus canciones narran historias de la vida cotidiana, el amor y la fiesta, usando instrumentos tradicionales como el acordeón y la tuba. Esta combinación los ha convertido en un fenómeno mundial que trasciende generaciones. No podemos hablar de los tucanes de Tijuana sin mencionar a la chona, este himno de las fiestas que ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento. Su popularidad es tal que ha inspirado memes, coreografías virales y es una de las canciones más solicitadas en cualquier fiesta. Tener a los tucanes de Tijuana tocando la chona en vivo en tu evento es una experiencia inolvidable que muchos estarían dispuestos a pagar. Contratar a los tucanes de Tijuana no es para cualquier bolsillo. Sin embargo, la oportunidad de tener a una de las bandas más emblemáticas de México en un evento privado es una experiencia única. La jugosa cifra que cobran refleja no solo su talento y trayectoria, sino también el deseo de sus seguidores de vivir una fiesta inolvidable con la mejor música regional mexicana. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.